¡No! 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 ¡자�apstadada ¡No, no, 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 no! El botón de nuevo No, no, no No, no, no Ok, no, no No, no, no El lab Right there El lab right there El lab, yeah Chuyen it to number 7 Chuyen it to number 7 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Guérrez! 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 ¡Esкой! ¡Labelito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, abotad! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Perfecto! ¡Aquí está todo el mundo! ¡Fuera! ¡¿Qué chico hoy hace que nada? ¡Crespo, tío! ¡Fuera! ¡Jágesto! 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 ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Watch that food! ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bring the ball! ¡Cállame la puerta! ¡Cállame la puerta! ¡Bien, llena! ¡Que es tu cabeza! ¡Bien, llena! ¡Cállame la puerta! ¡Cállame sería mala! ¡Eh! ¡Más bien! ¡ELAXÍC Santa! ¡Ya llena la puerta! ¡Newsible! ¡Ey! ¡Netemente, Walt,乃 Una Má Awen! ¡At Son, Tom 때는 sí! ¿Quieres otra vez? ¡No! ¡Vamos! 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 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Un poquito de foco, si querés irme a la ruta. ¡Aquí a todos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 6, 2, 4 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajame! ¡Puedes, puesta! ¡Ajame! ¡Suscríbete! 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 ¡Notre vez! ¡Una roda! ¡Una roda! ¡Una roda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!